Shalom y feliz Hanukkah. La responsabilidad es un valor y una práctica ética, ya que impacta en la vida familiar, en la académica, en la laboral, en la ciudadana. La gente confía en nosotros y nosotros no les decepcionamos. Confían en que haremos bien en nuestro trabajo, que no engañaremos ni defraudaremos. Llegaremos puntualmente al trabajo, no perderemos el tiempo, buscaremos el mejor modo de llevar a cabo la tarea. Tanto si es nuestro cometido laboral, como en los compromisos de ciudadanía o en las tareas familiares. Se traduce en las obligaciones legales de responder por los daños o en los fallos cometidos en la relación con estas acciones que recaen sobre nosotros. Dice Yehudá a su padre, yo me hago responsable de mi hermano Binyamín, yo te lo devolveré, de mi mano lo demandarás y en caso de no poder devolvértelo, cargaré la culpa ante ti todos los días. Explica a nuestros sabios que esta expresión incluía la vida en este mundo y también en el venidero. Yehudá le dice que su padre puede confiar en él porque él se hace responsable. La expresión en hebreo es más fuerte aún. Significa, mi alma se ha mezclado con el alma de mi hermano. Somos un solo ente. Es una responsabilidad solidaria hasta el punto de sentir que lo que le pasa al hermano es como si le pasara a él mismo. Es lo que deberíamos sentir con respeto a nuestros familiares, cercanos o lejanos, con los miembros de nuestra comunidad y con todo el pueblo de Israel. Hanukkah Sameach. Feliz Hanukkah.